Estamos activos, papi, seguro reality, cabrones, estamos activos, lavando el carro, que está bien asqueroso. A mí no me importa un carajo, yo monto las gatas ahí como sea, angustio, bolivio. No es la jaula del picho, papi. Cuando tenía el lancers tenía par de gatas. Cuando yo diga Gigi que ustedes dicen KAM, Gigi KAM, Gigi KAM. Cuando yo diga Gigi que ustedes dicen KAM, Gigi KAM, Gigi KAM. A una le di confianza, me enamoro y en su juego caí. La segunda vino con lo mismo, ella me mintió, yo también le mentí. Por eso es que soy hijo de puta y gracias a esta puta fue que yo aprendí. Maldito sea el hombre que confía en una mujer y ahora soy así. Eso es lo que pasa a la gente que no sabe fumar. Sí, al diablo que están con ustedes. Mira, mira, mira cómo se hace esto. Dale, mire, dale. De verdad que no te escucho. Dale, dale, sí, mueve, me mueve. El primero siempre pase, ya. Cagrón, grate por la cámara, puñeta, por el comportivo. Cagrón, ya te muerco. Te tiraste el gancho cru, el gancho cru, el juego ahí. El pico, el pico, el pico. ¡Huele bicho! ¡Huele bicho! Fico, tienes que soltar los derechos de Fico Fronten, ¿verdad? Porque... Fíjate, a ti te puede quedar. Vamos a hacer un casting, a ver. Fíjate el huele bicho ahí, a ver. ¡Huele bicho! ¡Gancho cru! ¡Huele bicho! ¡Diaaa! ¡Te zafas, cabrón! ¡Te zafas! Papi, estamos en la esquina del punto, papi. Ya tú sabes, perico. Bueno, hombre, masterizando. Están sacando letras. Y entrenando para los que se ponen brutos, papi. Mira. ¡Tac! Sí, pero esa última, ¿cómo que pujaste? No, seguro, cabrón. Si hay una de 20 libras para la zurda, que está un poquito floja. Y quince para la derecha, que es con la cachoeco, ¿me entiendes? Pero le damos a la zurda más peso para que se ponga como la derecha. Acabo de escribir aquí, mi gente, algo en inglés. No, pero tengo una letra aquí, que escribí, ahora mismo. Y es going to be crazy. Es going to be... Es going to be the... Tírame con eso, cabrón. Papi, estamos activos. Reality, ya yi yi yi. Bani de la Ria, letras de las cámaras, ya te saben. Vamos a... Llegaron unas cositas en el correo, papi. Jamai con... Boklan, Boklan. Cabrón. Una foto que tú te tiraste con él. No puedo seguir andando solo, cabrón. Uno, dos. Acción. Hola, ¿qué tal, mi gente? Les habla Giovanni Vázquez. Esto es para el reality de John's Men. John's Y. Este es Giovanni. Cabrones, seguimos rompiendo. Tú sabes, nosotros somos los del fucking momento. Somos la película violenta. Somos más de 5, más de 650. Giovanni Vázquez, Real G4Live. Papi, Realas de la Muerte. Estamos activos. JVJB. Este es Giovanni. Pepe, te diste. Te diste en una feita que está hincho, cabrón. Parece un cadáver. Cuatro pati. Jajajajaja. Papi, no pueden estar jodiendo el Pachamama porque se van a quedar sin oxígeno. No van a poder respirar. No tienen basura en las calles. Estoy educando a estos muchachitos que no tiren basura en las calles. No van a poder respirar. Papi, no van a poder respirar. Baby, vámonos pa'l bote Desde el consejo tengo un pote Dale, vete delante Y ahora te bailamos Está todo Y ahora te bailamos Y ahora te bailamos Ul Nacho Y ahora te bailamos Palme El último Me digas No sé Me digas Buenas noches a los muchachos que llegaron a visitarnos y estamos aquí y a la orden. Jijijicam, cabrones, estamos aquí, ponen en la cara de la cámara, cabrones. Sí, es verdad, cabrón, te acaban de salir las Jijijicam de ellos. Papi, yo lo tengo al día. Papi, yo desorientado. Papi, esto es reality, cabrones, yo siempre estoy en el viaje. Sentí algo para Jijijicam. No, 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 es que no me robes la historia, eso es lo que tengo. Mira, dime algo, Domini, ¿dónde está Benito? Benito está en casa, porque si no, yo no abuso por los animales, le puedo atacar el corazón. El va a los shows necesarios, ¿entiendes? El es menor, tiene que esperar un par de meses para que sea adulto, por la mayoría. Marnal, Dominio Niga T-Rex Anuncias Marnal, Dominio Ii Y cuando chingue con el y el no te da La vida va a querer por ti, va a querer por ti La vida va a querer por ti, va a querer por ti La vida va a querer por ti, va a querer por ti La vida va a querer por ti, va a querer por ti